El día de hoy y se pasó que Rubén le pidió prestado a Simón, al amigo, un libro, un libro muy gordo le pidió prestado un libro muy gordo que era sobre una explicación de la Gemara pero con muchas explicaciones y que en el mismo libro traía todos los tratados del ser Maziquín del ser Maziquín todos los barracanos, los barracanos, los barracanos, los barracanos, los barracanos, los barracanos los temas de cuando hay daños de una persona hacia otra persona cómo son los juicios y entonces ahí estaban todos juntos en un mismo tomo un tomo bastante, bastante, bastante gordito dice que pasó un mes, lo pidió prestado por un mes el libro porque tenía que estudiar Rubén tenía que estudiar sobre ese tema y viene Rubén a la casa del amigo para devolverle el libro que le prestó pero en vez de devolverle un libro gordo le devuelve dos libros más flaquitos en vez de un libro gordo el mismo libro el mismo libro el mismo libro lo dividió en dos era un libro muy gordo agarró el libro lo dividió en dos partes lo encuadernó en vez de darle un libro entero le doy dos libros todo igual dice acá Simón le pregunta ¿dónde está? ¿dónde está el libro que yo te presté? ¿de qué me está trayendo otra cosa? yo quiero el libro que yo te presté no quiero que me voy a dar otra cosa y me dice mira querido el libro que vos me prestaste estaba muy gordo y muy pesado también y al usarlo no era cómodo para usar y parecía como que se iba a romper solo entonces decidí hacerte un favor muy grande como el libro está por romper en cualquier momento de tanto abrirlo un libro tan gordo se puede abrir es muy fácil que se abra entonces ¿qué decidí? me pareció me pareció que lo mejor era agarrarlo separarlo encuadernarlo le pedí a una persona experta en esto que me pareció que lo separen para darme de vuelta y ahora tenés dos tomas iguales más chiquitos que están mejor armados no se van a romper dice y no te voy a pedir plata por lo que yo pagué yo pagué plata por hacer esto no te voy a pedir le hice esto como un jefe como un favor de todo corazón que le hice cargo no te voy a pedir le hice esto no te voy a pedir plata no te voy a pedir plata no te voy a pedir plata y me pregunta ¿por qué separaste mi libro sin pedirme permiso? lo hice de buena fe lo hice de buena fe pero mi libro ¿está bien? tú tenés el libro y vos me das dos dice Simón para mí era cómodo tener todos los tratados estos de mí se los tomo que no haya que ser se aproximarse me ha quitado el pedido ¿por qué? porque yo puedo ir de punta a punta del estudio lo que se me presenta lo busco en el mismo libro y no tengo ahora que levantarme si yo tengo este libro en la mesa necesito el otro no tengo que levantarme a la biblioteca a buscar el otro tomo no te voy a decir porque no traigo los dos juntos no yo traje el que usaba ahora traigo uno pero si puede espere yo tengo el Jumas tengo el Jumas son cinco tomos ¿no es cierto? porque cuando agarra situaciones divididas y los tengo todos en uno agarro el chamo entero pero si no dividido no voy a agarrar cada vez que le he hecho consultar algo los cinco agarro el que necesite nada más y ahora me salta otro tema tengo que ir a buscar otro yo entreteja de esto de que ahora yo primero quiero mi libro mi libro yo lo que quiero es mi libro segundo 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 que para mi era como dosis dice yo puedo ir del principio hasta el final sin tener que levantarme pero voy a buscar otro libro para mi era más fácil y también para cuidar el libro también es más fácil tener que usar el libro para cuidarlo para cuidarlo no sé cuál es la cabana de eso dice acá que Simón fue y le pidió a ver que se lo vuelva a dejar como estaba que se lo cambie que le traiga un libro nuevo del libro que tenía así gordo y Rubén dice no hice ningún daño y que los dos libros están acá el libro tuyo está acá entonces era un tomo ahora son dos no le falta ni una hoja todo está delante tuyo cuando voy a mí está pidiendo otro libro pon a Ralph Silverstein y Ralph Silverstein empieza diciendo trae la respuesta acá dice que le parece tiene que tiene que ver el libro tiene que ver el libro la primera pregunta que hace Ralph Silverstein es esta estaba permitido para Rubén separar el libro de Simón en dos partes aunque él piense que le está haciendo un bien nadie no pero el libro no es de él no puede la pregunta es esta si estaba permitido o no estaba permitido para él viene acá en Ralph Silverstein y trae un relato de la Gemara de cuenta la Gemara no sé que está en Madrid que le dijo el emperador de Roma el Quésar el Quésar es el emperador no? el Quésar el Quésar el rey el rey el rey de Roma pero el Quésar era el de Roma el rey de Roma le dice a Rabán Gamliel el dios de ustedes es un ladrón el dios de ustedes ayer es un ladrón le dijo el emperador de Roma a Rabán Gamliel porque está escrito está escrito en el El hombre y la mujer estaban pegados, ¿cierto? Está escrito ahí que creó hombre y mujer, al hombre lo creó hombre y mujer, hay varias posturas, hay varias posturas, explica Raj, explica la mujer aquí, una de las posturas es que el hombre tenía dos caras, estaba de frente, acá por ejemplo la cara del hombre, el cuerpo del hombre, y pegado en la espalda, el cuerpo de la mujer. No, si usted se fija, la forma, todo encaja, todo encaja, encaja para que después estén pegados en la espalda. Entonces, ¿qué dice? Que cuando Sen, dice, en la Torá se traduce uno de los costados, que hay que traducir una costilla, pero uno traduce un costado, un costado puede ser tranquilamente que lo partió en dos, lo partió en dos y lo separó, separó por un lado el hombre y por otro la mujer. Bueno, ¿a quién sabe lo que dice? Bueno, ¿a quién sabe lo que dice? Ah, por ese lado sí, por ese lado es un somante. Bueno, acá fue con anestesia y todo, acá dice que lo durmía el hombre. Tarde más, oye, tarde más esta anestesia. Ardama, Ardama es anestesial, ¿no es cierto? Bueno, muy bien, entonces dice acá, ¿cómo explica el rey esto? Dice, dice que esto fue un robo, agarró Sen, el hombre estaba, es como si fuera un libro con dos tomos, ¿no es cierto? Un libro gordo, y agarrándose por en dos. Muy bien, dice la hija del rey, la princesa, la hija del rey, del rey de Roma, le dice a Rabán Gambliel, le dice, déjame, yo le voy a contestar a mi papá. Entonces, le dice, un juez, una persona que juzga, normalmente, una persona que no sabe juzgar, intenta cobrarle una venganza. Escucha, escucha algo, y él, como se siente como que él es el que tuvo el daño, y él hace la venganza. Le dice el rey, le dice, no, esto no entiende, le dice a la hija. Ella le dice, un ladrón viene a la noche y me roba, me sacó una estatua de plata, pero me dejó una estatua de oro, en lugar de la estatua de plata, me dejó una estatua de oro, el ladrón. Vino a robar a mi casa, me sacó la estatua de plata y me dejó una estatua de oro, pero de oro. Dijo el rey, le dice, que venga todos los días, este ladrón. ¿Está bien? Yo vengo todos los días. Como una persona le dice, acá en Israel es común, le dice, a vos colión. A vos colión. Una se encuentra con otra y le dice, vení todos los días. Le vas a hacer un favor, vení todos los días. Muy bien, le dijo la hija, le dijo al rey, que no es lindo. No fue bueno para la dama Rillón, que le sacó un costado y que le puso una sirvienta para que la use. Entonces, esto se lo dice la hija al rey, porque el rey era lo que pensaba de una mujer. La hija que conoce al papá, le dijo al papá lo que ella pensaba. Del padre. Del padre, aparentemente. ¿Sí? Porque ella le dijo a Rabán Daniel, le dijo, dejá que yo le voy a contestar. Aparentemente, ¿qué está diciendo acá? Es que yo lo juro. Cuando separa al hombre de la mujer. Cuando le saca una parte al hombre y crea a la mujer. Fue para el bien del hombre, no fue para el mal. No es con la exageración, no es que me puso una sirvienta que hace salón. Le puso la esposa. Le puso la esposa, le puso una compañera. ¿Está bien? Pero pasó el tiempo. Dice acá, sigue diciendo acá. Parece, de las palabras de la Gemara, se entiende, que cuando, que cuando Kajorjú hace esto, hace esto con el hombre. Fue para darle una cosa buena. Está dando una cosa buena al que recibe. El que recibe, recibe algo mejor de lo que tenía antes. O sea, dice, está claro que a Kajorjú, está claro que a Kajorjú cuando le saca al hombre, le saca, o el costado, o la costilla, o una parte, lo que sea, lo hizo para el bien del hombre. Dice, dice, porque si no fuera que hubiera hecho así, dice, el hombre hubiera muerto a los pocos días. Debe ser esto, debe tener que ver con lo que pasa con los diameses, que no se han pegado. Que si no lo separan, no puede seguir viviendo. No, pero cuando vienen, están pegados muy... A veces le falta un órgano, a veces... Bueno, entonces, acá dice, no sé cuál es la cabana de esto. La cabana de esto es que el hombre si hubiera estado solo, hubiera muerto en la juventud. Dice, y por ahora, con la creación de la mujer, a Yeni Baraj, ¿qué hizo? Le hizo un bien al hombre y le alargó la vida. Siempre nos quejamos las esposas, pero hay que decir que con las esposas le alargó la vida al hombre. Entonces, Belagén dice, por eso, de acá, no podemos estudiar que esté permitido cambiar... Dice, está muy bien. Está muy bien lo que dice acá, acá hay el juicio esto. Nosotros no podemos estudiar que yo puedo cambiar lo que es propiedad de otra persona por hacerle un bien. Y yo puedo cambiar una cosa de mi compañero cuando yo pienso que le estoy haciendo un bien. Yo pienso. Acá, que vos no estabas antes, era que una persona pidió prestar a un amigo, le pidió prestar un libro gordo. El amigo le devolvió dos libros flaquizos. Lo dividió, lo encuadernó y le dijo, mirá, está lo mismo, esto es más fácil de usar. Me pareció que esto se podía romper y que lo encuaderné así y ahora tenés lo mismo en dos libros. Y el otro dice, no, a mí me gustaba así, es mi libro. Pero, o arreglámelo, dejámelo como estaba, o dame un libro nuevo. Entonces acá está hablando, acá trae, primero que, ¿quién dice que está permitido? Trae el maestro de la Gemara este, de que el hombre, a que se acuse para el hombre, de la mujer. Pero no por eso yo me voy a decir que esté permitido, que yo puedo agarrar las cosas de mis amigos y cambiarla a mi gusto, pensando que le estoy haciendo un bien. Entonces, dice, dice si Rubén hubiera preguntado, le hubiera preguntado a Simón si le podía hacer esto, y podía separar el libro en dos partes, seguro que le hubieran dicho que está prohibido. ¿Está bien? Sin permiso. Sin permiso. ¿Por qué le va a cambiar a Rubén el libro? ¿Por qué Rubén tiene derecho a cambiar el libro de Simón? Dice, entonces, dice, esto es un bien de otra persona. Yo no tengo derecho a decidir lo que hago con el bien del otro. Pero, de ahí, a que él tenga que pagar el daño, es otra historia. Dice acá. ¿Por qué? Dice, vamos ahora a ver si Simón, si Rubén tiene que pagar para volver a encuadernar los libros, hacerlo uno solo, o si le tiene que dar un libro nuevo. Dice, después de que ya lo hizo, ahora Simón está pidiendo que le devuelva o que se lo deje como estaba antes. Dice, entonces dice acá, que esta Shela, le va a decir, ¿qué va a Shela? Shela, me'en se'l y me'a gaon. Dice que, en un libro del Rab, Rabi Abraham Falashi, en que apareció este mismo asunto, en un tema parecido, en las preguntas y respuestas de él, y ahí, ¿qué es lo que dice? El Rabi Abraham, ¿qué es lo que dice? Dice que hay que, a Rubén, el que pidió, hay que liberarlo del pago. Él ya pagó para que le separen los libros en dos. Pagó, para cambiarle. Dice, pero ahora, dicen, hay que liberarlo del pago, ¿por qué? Porque él separó el libro en dos, no le hizo perder nada a Rubén, a Simón, perdón. ¿Por qué no le hizo perder nada? Porque normalmente, un libro grande, vale menos que dos libros en dos. Y yo tengo, yo tengo un Jumash, un Jumash en cinco libros. Si yo compro un Jumash que viene en los cinco libros en un hotel, vale mucho más barato. O sea, que separar los libros en varios libros, es darle más valor. Normalmente, es darle más valor. Entonces, él aumentó el valor. Ahora, ¿cómo yo le voy a hacer pagar a él? Además, él pagó para hacer eso. Entonces, primero, que el precio de los dos libros es más alto normalmente que el precio de un libro solo. Y segundo, que no le falta nada. Está completo. Todo lo que le dio está completo. Y si vamos a ver las quejas que tuvo Simón, que dijo, ah, yo paso de acá para allá y tanto más cómodo. O que para cuidarlo mejor, un solo libro es para cuidarlo mejor. Lo vale mucho más difícil. Cuidado un libro muy grande. Es muy difícil cuidarlo porque en cualquier mal movimiento se puede leer. Entonces dice acá que todas las quejas que puso Simón sobre el libro de él, aunque en realidad Rubén no tenía derecho a hacerlo, pero ahora que ya lo hizo, no lo podemos obligar a pagar. Así se cerraba la vista. Y mañana vamos a ver si os quedan los próximos años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!